Lo que pasa es que yo quedé loco con la colombiana esa Y yo empecé a beber temprano ¿Bebiendo qué? Ellos estaban brindando brugal Y yo soy débil con el romo dado Pero como tú vas a hacer un error de esa magnitud Fue que yo me puse a ligar Yo empecé a cervecer temprano Y como a las 3 o a las 4 tapaban un brugal Yo dije mierda Pálmate loco Yo me quillo Pero tranquilo Porque en verdad Sin llorar, sin llorar Esa orden más o de arriba ¿Quién dio esa orden? Caco muñeca ¿Donald Trump? Ese maricón no quiere saber lo colombiano Y me quiere echar muerto a mí Yo leí el papel bien Ahí decía gano Colombia ¿Y qué te pasó por la mente ahí? Y yo dije mierda Esta es la mía tú ves Porque yo la conozco Ah pero ustedes hacían coro de antes No, no, no Coro no Sino que la chamaquita bacana me gustó Yo le dije mami De aquí vamos para el chile Hace un coro Y na La cagué ¿Qué es lo más difícil de esta situación? Es la gente loco que te bocea el nombre en la calle ¿Cómo qué? ¿Qué te han boceado? De todo ¿Qué es lo peor que te han dicho? Un pasolero que me boceó Caco en yema ¿Qué es lo peor que te han dicho? Gracias.